Cuántas veces yo te amé o te odié Terminó siendo un desastre Ahora de fiesta hasta las seis Ámé en mi intento de olvidarte Y es que ya me convenzó que te supe Pero entre los tragos se me escapó un mensaje Diciendo que era mentira Eso de no verte más Quédate, que por esta noche mi cama está vacía Como si fuera el ayer Como cuando tus labios decían que me querían No puedo borrarte, te veo pa' los partes Con nadie puedo llenar el vacío que dejaste Así que solo esta vez Recordemos el brillo No pensé en llegar a esta instancia Pero es que yo sigo oliendo tu fragancia Aunque ahora mantengamos la distancia O con la mujer en la pieza que me falta Cuando solo me puedes completar tú Y aunque ahora vivo de fiesta hasta que el sol salga Me hace falta tu luz Quédate Que por esta noche en llegar a esta instancia Y si me escapó un mensaje Diciendo que era mentira Que ya no te amo más Quédate Quédate Que por esta noche mi cama está vacía Como si fuera el ayer Como cuando tus labios decían que me querían No puedo borrarte No puedo borrarte Te veo en todas partes Con nadie puedo llenar el vacío que dejaste Así que solo esta vez Recordemos el brillo Así que solo esta vez Así que solo esta vez Recordemos el tú y yo ¡Gracias!